Hemos bajado como 100 o 150 escalones y aquí nos encontramos una bifurcación. Por aquí adelante está el salto y por aquí está el nacimiento. Seguimos bajando, la gente sube bastante sofocada, jóvenes y no tan jóvenes. Aquí estamos, pies negros, dispuestos a saltar en el puente de Dios. Hay un buen brinco, la gente va con zapatillas de agua, nosotros vamos descalzos. ¡Voy, Max! ¡Vamos juntos! ¡Va! ¡Va a contar! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Qué bueno! ¡Vamos, ¿no? ¡No me va! ¡No mames! ¡Después de un chingo de miedo! ¡No mames, güey! ¡Por fin, cabrón! ¡Cinga la madre! ¡Wow! ¡Hay que meterlo, ¿no? ¡Órale, puto! ¡Pero quítale, no, güey! ¡No mames, un cariño y dos, pues! ¡Cinga la puta! ¡Wow! ¡Oye, brother! ¡Si no saltaba contigo, no la sigas ni cagando! Porque ya como al contar, digo, venga, pues para abajo. ¡No, que ponte el otro y chingues el otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es la mejor forma! ¡Gracias! ¡Alan, no hay de qué! ¡Gracias a ti! ¡Wow! ¡Wow! ¡Párate! ¡Esto es maravilloso! ¡Ve el color del agua! ¡Wow! ¡Estoy grabando todo! ¿De dónde son? ¡Yo de España! ¡Es España, joder! ¡Joder, tío! ¡Para allá, güey! ¡Allá queremos ir yo a Perú, a tu país! ¡Claro! ¡A Machu Picchu! ¡Al rato cambiamos datos! ¡Jaja! ¡Yo me subo de la isla! ¡Ach! ¡Hola! ¡Wow! ¡Está bien chingón! ¡Vaya brinco todo perrón! ¡Esto es otro brinco! ¿Vaya brinco? ¡Sí, voy por otro! ¡Para regresarse está mejor que se regresen por esta misma cuerda amarilla! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ya gané con esto! Desde ahí hemos saltado Max y yo La gente se lo piensa Bueno, aquí estamos ya después de haber hecho el salto, el recorrido Muy bonito, les damos una nota muy importante Una postdata Tráiganse tenis o zapatillas porque somos los únicos pendejos del lugar descalzos Y se hace complicar el camino de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!